Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo programa donde tenemos a un invitado que jamás se le borra la sonrisa de la cara. Tenemos a Nilton Navarro, ¿qué tal compañero? Bienvenido. Muchísimas gracias Edu, muchísimas gracias David, un gusto estar aquí con vosotros. Es verdad, es alguien que desprende de un optimismo, es alguien que lo conoces por primera vez y ya te da un abrazo, es algo que acabo de vivir recientemente y es algo que se agradece, yo soy cariñoso de por sí, yo soy un tío cariñoso, bueno no sé, contigo David. Todavía no nos hemos dado ese abrazo alguno, pero más suaves, con Nilton son más efusivos, tenemos que ensayar más vosotros. Bueno, tenemos que tomar algo primero. Pero sí que es verdad que tenemos con nosotros a una persona, a un profesional, que es el community manager de nada más ni nada menos que de Infojobs, la plataforma de buscar trabajo más conocida y también de un proyecto del que hablaremos, que es el de hoy vas a sonreír. De aquí también, pues evidentemente su forma de ser, ya no solo a nivel profesional, sino también a nivel vital. Nilton, empecemos por la primera pregunta, porque antes de que nos liemos ya con el resto, ¿qué es para ti un lunes? Para mí un lunes es el inicio de la semana, súper enérgico, motivador, de hecho me encanta empezar la semana con energía positiva, porque todo esto va trascendiendo a lo largo de los días y eso también lo trato de transmitir a través de las redes sociales, no solamente desde mi red, sino también desde Infojobs, para ilusionar a las personas, para ayudarlas, para motivarlas, para que consigan ese éxito y ese propósito que tienen en mente. Así que para mí el lunes es como un Monday Challenge, y de hecho nosotros también tenemos los webinars, que es para empezar la semana a tope y llegar al viernes con ese objetivo que nos hayamos planteado, un objetivo a corto plazo. Esta forma de ser tan optimista, es decir, esta sonrisa que llevas por bandera, es tu carta de presentación, eres como eres tú, ¿es algo que has cogido de tu familia? Mi mamá me transmite mucha energía positiva, de hecho ella se la pasa riendo, se ríe de sí misma, que eso ayuda un montón, de hecho es súper sano, o sea, reírse de uno mismo, de ese humor de me he equivocado, tengo ese aprendizaje para que no me vuelva a pasar, pero me río de eso también. Entonces mi mamá me transmite todo eso, así que tengo una buena embajadora. Es muy curioso, Nilton, porque mirando tu perfil de Twitter, la ubicación nos pones sonriendo contigo, es decir, que estás en cualquier lugar, pero aquí siempre con sonrisas. Oye, cuéntanos un poco tu trayectoria personal y profesional, dónde has nacido, un poco hacia dónde te has orientado profesionalmente, cuéntanos un poco tu trayectoria. Soy de México, estudié ciencias de la comunicación con especialidad en medios electrónicos, que es cine, radio y televisión, pero me encantaba mucho la tele, la televisión, la producción audiovisual. Y recuerdo cuando estaba de niño, vivía en una ciudad donde regularmente hay un canal de televisión que es Televisa, y siempre llegaban ahí a grabar telenovelas, a grabar programas, y tenía esa curiosidad de saber qué hacían todos esos camiones, todos esos coches que iban a ese sitio a grabar. Y a partir de ahí me fui metiendo, estuve hasta inconscientemente de extra, porque salía ahí de fondo en las locaciones y todo. Y después, poco a poco, iban creo que cada fin de semana. O sea, estaba súper empapado, tenía 11 años, 12 años. ¿Ibas solo con amigos? Iba solo en la bici. ¿Tú solo? Solo en la bici, cuando estaba solo, y si no, decía a mis amigos, oye, vienes, no, 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 que no vamos, yo voy porque yo quiero ir, ¿no? Y ahí estaba en la bici, dejaba la bici ahí aparcada, y ya me iba rápido, ¿no? Había sitios donde me dejaban pasar, y había otros sitios donde, hey, niño, aquí ya no, porque aquí están las estrellas con los camerinos y todo, o sea, todo el ambiente de glamour. Y a partir de ahí empecé a meterme mucho más a la televisión de, yo ya veía en la pantalla qué es lo que pasaba, pero también veía lo que pasaba detrás. Y yo quería también ser parte de ese proyecto en común. Y a partir de ahí me fui metiendo más. Es verdad que hubo un momento en mi carrera donde se me olvidó un poco de lo de las ciencias de la comunicación, y curiosamente me entró algo de la biología, que no tiene nada que ver. Entonces ya decía, biología o ciencias de la comunicación, ese momento en la carrera donde tienes que decidirte realmente de, o te vas aquí o acá, porque las materias son diferentes. Y obviamente opté por esa pasión, eso que me encantaba por los dedos electrónicos. Y antes de salir a la carrera empecé de prácticas profesionales en una cadena de televisión que se llama 52MX, que era para México y Estados Unidos. Y me dieron la oportunidad de prácticas, sin salario, sin algún apoyo económico, pero para mí el salario era más emocional de que ya había entrado a la cadena de televisión. Y estuve ahí siete u ocho meses hasta que me dieron ya, bueno, que me dijeron, oye, Nilton, hay una oportunidad para que entres a Fox Sports como editor. ¿Te vienes? Le digo, sí, 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 pero es trabajar de cuatro a dos de la mañana. Le digo, no me importa, yo quiero estar ahí. Y a partir de ahí ese fue mi primer proyecto en Fox Sports, y a partir de ahí fui creciendo en televisión. ¿Y en Fox Sports? ¿Estabas en México? En México. ¿Y qué trabajo era? ¿Qué tenías que hacer? Nosotros nos llegaba la señal de deportes, era un noticiario de deportes, y teníamos que editar resúmenes de fútbol, de tenis, de cualquier deporte, y después ya lanzar el directo. Y ya cuando estábamos en directo, en televisión, me tocaba lo que se llama ya correr máquinas, que era meterla, antes era edición no lineal, o sea, todavía no teníamos los ordenadores ahí. Era con los cassettes, tal cual. Claro, con la cinta de la película. Sí, con la cinta, con la cinta de la película. Y me tocaba así correr la máquina, o sea, una adrenalina, y hace rato ya hablaba con Edu del directo, ¿no? Que también te llene ese estrés, pero estrés chulo de estoy en directo, que no me falle esto, y diez, nueve, empezamos al aire, y es en plan de, wow, ya vamos a empezar. Pero es súper chula, es súper chula, sí, sí, sí. Desde luego, yo creo que, nos decía Nilton, David, yo aprovecho y te lo digo ahora, ¿eh? Pero que pudiéramos hacer lunes inspiradores en directo. Teníamos que hacer, exacto, hacer un Facebook Live o YouTube Live. Algo tremendo, ¿eh? Exacto. Pero sí, sí, es una experiencia, la tuya, evidentemente, en un canal de televisión, en este caso hablando de deportes. ¿Te gustan los deportes? Me gustan los deportes. O sea, se juntaban muchas pasiones en ese sentido. Esa curiosidad de pequeño, cuando ibas con la bicicleta a ver qué tal, cómo funcionaba, qué había detrás de las cámaras, y de pronto te encuentras delante, detrás, haciendo y deshaciendo. Con decirte que también me pasó, hablando de deportes, otro sueño ahí, porque yo, de niño allá de México, pues tenemos una cultura de diferentes deportes, el fútbol es el rey, pero además de los deportes como el béisbol o el fútbol americano, hay un deporte de México que es la lucha libre. Sí, hombre. Los luchadores con la máscara y todo eso. Y yo de niño lo veía. Yo veía a los luchadores, iba a los cines, mi papá me llevaba a los cines a ver películas, y después estando en televisión, me invitaron a un proyecto para trabajar con los luchadores que yo veía de niño. O sea, para trabajar editando y produciendo y después ya realizando los programas de lucha libre. Entonces fue un sueño hecho realidad que después de estarlos viendo yo como luchaban, decirles y tocarles y decir, wow, eres real, yo te vi de niño, te tengo de muñeco y ahora te voy a decir qué es lo que quiero que hagas. Es alucinante, o sea, lo tenías de muñeco. Sí, sí, sí. Es que es alucinante, ¿no? Es esa ilusión. Y se mantienen años, ¿no? Porque de niño hasta que acabaste la carrera. Bueno, con decirte que hay un par de luchadores que todavía no se retiran. Ahí siguen, ahí siguen. Pero sí, son unos íconos. Y cuéntanos la evolución, o sea, de Fox Sports, que estás mucho tiempo allí. De Fox Sports, pasé a otros canales, ahí mismo en la cadena de televisión, y estuve cinco años trabajando en diferentes cadenas. También trabajé para Los Ángeles, unos programas que nosotros hacíamos en México, después en Estados Unidos. Y estuve cinco años ahí. Y yo recordaba, bueno, me encantaba mi trabajo. Pero es verdad que tenía que valorar entre ese trabajo, esa pasión, toda la familia que allí estábamos, entre todo el staff, porque yo descansaba dos sábados al mes. Toda la vida la vivía ahí en la televisión. Y no me pesaba. El caso es que tenía que valorar otras cosas que yo quería hacer. Otras cosas a nivel personal que me ayudaran a seguir creciendo. Y a partir de ahí decidí estudiar un máster, un máster en el extranjero. Quería formarme más, quería especializarme más, para seguir o en televisión, o hacer algo más con mi carrera profesional. Y tener más días de descanso, y más tiempo para mí. Más que descanso, era más tiempo para mí. Tal cual. Y me vine aquí a Barcelona, a estudiar a la UAB, un máster de Relaciones Públicas y Gabinete de Comunicación. Y dentro de ahí, hubo un módulo de redes sociales. Yo ya tenía esa espinita por las redes sociales, ya tenía, pero no sabía todo el, no veía la inmensidad de las redes sociales. Y a partir de ese módulo, me abrió mucho más los ojos, y dije, yo quiero especializarme más. Entonces, decidí quedarme un año más aquí, porque ese primer año que yo iba a regresar a México, pues yo quería regresar, un poquito especializado, pero después me abrió un poquito más el abanico de las redes sociales, y quería especializarme más. Y bueno, ya después estudié otro máster, pero ya en este año, yo ya no lo tomaba como solamente para formarme, sino también quería hacer prácticas. Prácticas de redes sociales. La producción audiovisual, ya la tenía ahí, pero ahora quería especializarme en redes sociales. Y entré de prácticas en el 2012 a una empresa que se llama Anuntis. Anuntis, que antes era propietario de Cochesnet, Motosnet, Fotocasa, etcétera, todos esos portales. Y ahí me estuve formando. Dos meses que yo entro a Anuntis, me dicen, oye Nilton, que te queremos fichar. Obviamente yo venía aquí con una visa de estudiante. Entonces, era como dar ese paso, ¿no? De residencia laboral. Y era un sueño, porque yo, otro de mis sueños era trabajar en el extranjero. Y me dicen, oye, que te vamos a fichar. Y yo, wow. O sea, yo lo veía así como, no lo puede ser, no puede ser. Al mes siguiente me dicen que no. Ajá. Que siempre no. ¿Y por algún motivo? Porque la empresa estaba en proceso de venta. Ajá. Y, bueno, eso fue lo que me dijeron, ¿no? Bueno, claro. Hasta ahí. Estaba en venta, que sí se vendió. Sí. Pero, que no, que ya no había posibilidades en ese momento. O sea, yo me quería así en plan de, no lo puedo creer. O sea, había entrado, ya me habían dicho que sí, porque lo había demostrado que, que en esos meses valía para, para ese puesto, que era de community manager. y después ya cuando me dicen que no, pues, es como que se te viene todo para abajo. Pero bueno, yo quería seguir. Fui perseverante. Continué ahí en, en Anuntis. Estuve muchos años de, de prácticas profesionales barra becario. Porque yo también quería especializarme más. Quería seguir practicando. También ellos me daban esa oportunidad, ¿no? De, de controlar redes sociales, de formación y empleo de, de, de la empresa. Hasta que se fija en mi Infojobs y me ficha. Entonces ella, Infojobs fue la, la empresa que me fichó y me dijo, quiero que trabajes con Infojobs. O sea, Infojobs, pero eran ya del mismo grupo, todavía no eran empresas separadas, ¿no? Estaban en ese proceso de, porque Shifted es una, una multinacional que compró a Anuntis. Y también era propietario de, de Infojobs. Y antes de, de 20 minutos, pero después ya lo vendieron. A él era el Daraun. Hay un montón de ventas aquí. Sí, desde luego. La verdad que a veces parece que Infojobs nos patrocine, porque hemos tenido a Jaume Gurt. Sí, Hemos tenido a Nacho González Barros, que es, bueno, al final ahora estás tú. No, hay que sentarse a negocio. Pero, no, yo creo, yo creo que sinceramente, y ya nos contarás tú, Pero es una de las primeras compañías que realmente ha apostado por el bienestar de las personas en el trabajo y después también ha tenido un impacto brutal en la economía de España, ¿no? Porque muchas personas han, han encontrado trabajo gracias a Infojobs, ¿no? Así es. Sí, sí. Y todo esto liderado por Jaume Gurt, que, bueno, ya vosotros lo conocéis. Invitado ya y repetirá en breve, seguro. Que es tal cual 100% liderazgo humano, que más antes de empezar en ese valor económico de la empresa, ven el valor humano. Porque, de hecho, el éxito de la empresa es las personas. Ah, está. Y ya está. Pero muchos, bueno, lamentablemente muchas personas no lo ven así. que la verdad es que se están perdiendo de eso, de ese enriquecimiento. Y es verdad que, gracias a través de Infojobs, que muchas personas han sido felices. Exacto. Han sido felices porque han encontrado un trabajo, su primer trabajo, un nuevo trabajo, se han reinventado, o a lo mejor han encontrado ya ese trabajo que tanto les apasiona. Claro, y es algo que reflejas, disculpa David, en las redes sociales precisamente, ¿no? De Infojobs, esa, el intentar hacer agradable un proceso tan, a veces largo, a veces complicado. Frustrante. Es duro y frustrante, como es el hecho de estar buscando trabajo. Sí, sí, la verdad es que nosotros hemos vivido momentos y, de hecho, respiramos ese ambiente porque debemos de estar también del otro lado, no solamente enviando posts o tweets o un mail, sino también ver realmente en qué yo te puedo ayudar para que alcances ese objetivo. Y juntos lo vamos a conseguir. Y yo recuerdo el año pasado hicimos una, bueno, varias acciones, ¿no? para ayudar también a las personas a encontrar trabajo. Y dimos una acción de, de dar una paga extra. Una paga extra en un, en noviembre, ¿por qué no? Ese apoyo que podemos dar a esas personas a, a un, un, algo extra. Si estabas buscando trabajo, no, tú te podías apuntar. y dimos dos pagas de extra. Y yo recuerdo que la, la primera chica que ganó le llamé por teléfono. Digo, oye, mira, eh, soy Nilton Infojobs, eh, no sé si recuerdas que te habías apuntado una paga extra, pues hemos hecho el sorteo y has ganado. Digo, no, que no me lo puedo creer. Digo, no, 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 sí, sí, que has ganado. No, que esto es de radio, me estás haciendo una broma. Le digo, vale, vale. ¿Qué te parece si te envío un mail de este dominio, arroba infoyos punto net, y, y dices, y te vuelvo a llamar. Vale, vale, así te voy a creer. Y a cinco minutos más tarde, después del mail, le llamo, y estaba llorando. Y, y era en plan de, wow, o sea, yo me acuerdo y se me eriza la piel de, tenía 50 euros en la cartera. O sea, una, una, una historia que hay detrás de vida de tantos españoles, y que tú ya, tú le hayas hecho sonreír, que le hayas hecho feliz, pues es cuando realmente ya tu, tu trabajo cobra sentido, ¿no? Y eso es una de las tantas acciones que, que hemos hecho a través de InfoJobs para, para ilusionar a las personas. Oye, porque cuéntanos un poco, cuál, tu trabajo como community manager, Que ahora llevas ya bastante tiempo, o sea, ¿cómo te planteas la estrategia? ¿Cuál es un poco lo que quieres conseguir? ¿Qué, qué fin tenéis, Detrás de toda esa difusión que se hace en InfoJobs. Para nosotros, el social media es una actitud, y una actitud que tenemos que ver con actitud positiva. Porque es verdad, hay muchas personas que, cuando estamos buscando trabajo, pues es muy frustrante, que nos descarten, pues te duele, o sea, es ese tiempo, que estás invertido, porque también buscar trabajo es un trabajo. Entonces, nosotros lo que hacemos desde las redes sociales es, ayudarles, darle más oportunidades, no más oportunidades, más herramientas, para que se posicionen mejor, para que se formen más, si se quieren reinventar, para que se reinventen, y todo eso lo queremos transmitir. Ofertas de trabajo ad hoc, a tu perfil, realmente a lo que tú estás buscando, en tu provincia, lo que a ti te gusta, lo que te apasiona, y si hay algún skill, alguna habilidad que te falta, pues yo te ayudo, a través de nuestro blog, con consejos, con formación online gratuita, con algo que nosotros ya tenemos, a que tú lo consigas. Entonces, de ese modo, nosotros, a través de las redes sociales, pues, ilusionamos y ayudamos, a que todas las personas, mejoren en su vida laboral. Sin duda, se juntaron, al menos, un trabajo como es el tuyo, tú eres una persona apasional, te gusta lo que haces, y además, te llegas a una empresa, donde tú dices, que evidentemente, se valoran a las personas, por encima del resultado, del trabajo final, es decir, trata bien a tu equipo, y este, evidentemente, te dará el mejor resultado, sin duda. El hecho de estar ayudando, a todas estas personas, el hecho de que tu día a día, conlleve estar, pues, también un poco, tratando a nivel psicológico, entendiendo un poco, las reacciones de las personas, que están pasando por todo este proceso, por el hecho de buscar trabajo, ¿no? ¿Te llevó un poco, a iniciar el proyecto, de hoy vas a sonreír? No, de hecho, el proyecto de hoy vas a sonreír, nace como un proyecto de máster, que lo habíamos hecho, en un equipo de cuatro personas, cuando estuve, estaba estudiando un máster, de marketing online, y nos dijeron, tenéis que formar un blog, en cualquier plataforma, y vosotros podéis decidir el tema. Entonces, ahí hablando, pues, estábamos, en el equipo estaba una chica que era dependiente, otro que trabaja en marketing, uno que era nutricionista, otro de seguros, bueno, había diferentes, diferentes personalidades, hasta que coincidimos, Carolina y yo, que ahora todavía lo seguimos alimentando, el blog, pues, ¿por qué no de la felicidad? De ese modo, también nosotros vamos a transmitir ese buen rollo, y estoy seguro que de muchísimos temas, hay, pero bueno, de esa felicidad, pues también, ponerle esa píldora, ese toque de humor, y yo también me acuerdo, por ejemplo, con David, que también le hemos mencionado, con las empresas felices, que de su libro y todo, pues, hay muchísimas personas que están apostando por esto, y nosotros decíamos, no es que la felicidad está de moda, bueno, no es que la felicidad realmente está con todos nosotros, cada uno debe irla alimentando día con día, no debemos, o sea, es de verdad que no todos los días vamos a ser felices, pero sí podemos hacer varias cosas, que nos pueden ayudar a animarnos, a motivarnos, y aumentarnos el autoestima. Claro, el hecho no es que esté de moda la felicidad, sino es que nunca debería pasar de moda, evidentemente, en la vida pasan muchas cosas, en muchísimos ámbitos, y es normal que cueste a veces mantenerlo. Sí, pero debería ser una prioridad, Desde luego. Si podemos ser felices, ¿por qué vamos a no serlo? Muchas veces tenemos la opción de elegir, que a veces, bueno, lo veíamos con el invitado la semana pasada, al final, lo que nos ocurre en la vida no lo podemos escoger, pero sí que podemos escoger cómo reaccionamos, y cómo nos enfrentamos a ello, con qué actitud, yo creo que ahí, con vuestro proyecto, pues estáis aportando un granito, de al final, oye, pues si te enfrentas a un problema con una sonrisa, probablemente lo vas a vivir de una forma distinta, y estarás un poquito más cerca de ser feliz. Y sobre todo, Pedro Rojas, que es el que fue nuestro invitado anterior, decía eso, el hecho de conocerse bien, y saber cuáles son tus aptitudes, cuáles son tus herramientas, un poco, para ayudarte a ti mismo, y conocer la mejor manera de solucionar esa situación, pues que bueno, ha venido así y ya está. Sí, sí. Dentro de las personas con las que hayas podido, porque entiendo que mucha gente, evidentemente, se pone en contacto con vosotros, a través de las redes sociales de InfoShops, te has encontrado muchísimos casos, y algunos casos que han acabado en éxito, muchas personas que habrán acabado, encontrado trabajo, ¿qué te dicen? Después de todo, porque evidentemente, entiendo que son muchas horas a las que les dedicas, a ayudar a muchísima gente. Pues hace unas semanas estuve en una feria de Valladolid, me invitaron a dar unas charlas, para ayudaros a mejorar las redes sociales, marca personal, herramientas para encontrar trabajo, y al final de una de esas charlas, se me acercaron dos chicas, que vivían en Valladolid, y me dijo, no, oye Nilton, mira que nosotros te seguimos en las redes sociales, pero que además seguimos los webinars de InfoJops, y queremos decirte que gracias a los webinars, hemos encontrado trabajo, y es como el subidón de wow, o sea, realmente las cosas que estás haciendo del otro lado, todo el esfuerzo, pues realmente, o sea, está cobrando sentido, y lo ves ahí, o sea, está palpable, que esta persona encontró trabajo, y además, uno que le mole, uno que realmente sienta que es un trabajo de calidad, con un buen salario, flexibilidad horaria, conciliación, que es muy importante hoy en día en las empresas, y que deben de apostar por ello, y cuando se me acercan, o me envían tweets, o me dejan mensajes en los posts, que estos mensajes también los comparto con todos los InfoJovers, porque esto no solo es cosa de redes sociales, a redes sociales les llega a lo mejor ese mensaje, pero es trabajo de todos los InfoJovers, de esa pasión, de ese corazón que también se dejan, para ilusionar y ayudar a esas personas. Nilton, hablando un poco de InfoJobs, hablabas de conciliar, pues de esa flexibilidad, todas esas ventajas que tenéis, ¿por qué no nos cuentas un poquito, qué podrían aprender otras empresas de InfoJobs, es decir, qué cosas se pueden poner en valor de InfoJobs, que otras empresas puedan empezar a aplicar, porque yo creo que en este sentido, pues tenéis unas características, que son muy distintas a la realidad de la mayoría de empresas. La verdad es que sí valoro, y es un gustazo estar en InfoJobs, y vosotros ya sabéis más o menos también, como el ambiente que se respira, que también ha estado Jaume, Carolina, y para empezar, todo debe estar desde arriba, y hay liderazgo humano, que eso no en todas las empresas existe, hay un liderazgo humano que está enfocado a las empresas, por el bienestar de, perdón, por el bienestar de las personas, aclaro, bienestar de las personas, y para que sean felices en su trabajo, ¿por qué? Porque seremos más productivos en nuestro trabajo. ¿Qué hay en InfoJobs? Pues hay flexibilidad horaria, puedes entrar de 8 a 10. Tenemos fruta los martes y los jueves, que es un detalle que nos saca una sonrisa, o sea, ya me acuerdo, y es un detalle mejor mínimo, Edu, pero realmente es un gran detalle, es un detalle que te marca la diferencia. Es que son esos detalles, es decir, al final es decir, bueno, es importante para nosotros la salud, y InfoJobs invierte algo en que podáis tener fruta, al final es un mensaje que os están dando. Además, tenemos clases de relajación, de meditación y de yoga, y esto también, todo liderado, y venía por la escuela de Yauma, que él ha transmitido todo eso, y todas estas sesiones se hacen en una sala que se llama Alegría, porque realmente toda la alegría se debe de vivir en InfoJobs. Discúpame, ¿tú has hecho alguna sesión de estas de yoga o de relajación? ¿Las has usado? Sí, sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Era algo que lo habías hecho ya? ¿O ha sido gracias a la empresa que has empezado a hacer? No, lo he hecho gracias a la empresa, y una cosa que me gustaría comentar es que es dentro de tu horario laboral, no es que tienes que quedarte más tiempo, o que tienes que entrar antes, bueno, antes a yoga sí, porque les gusta hacerlo temprano, pero antes a las 8 me refiero, o sea, dentro de tu horario laboral. claro, claro. Y puedes hacerlo dentro de tu horario laboral, es una hora de sesión de yoga, de relajación, no tienes que recuperar ese tiempo, o sea, si tú fuiste a relajación, puedes salir, si tienes, si comes en media hora, por ejemplo, puedes salir a las 4 y media, puedes entrar más tarde, puedes trabajar desde casa, simplemente avisándole a tu manager de, oye, no voy al trabajo, voy a trabajar desde casa, por alguna razón, tengo a mi peque enfermo, me quedo a casa aquí, porque me siento más concentrado, o sea, diferentes razones, y te dan esa flexibilidad. Antes teníamos también una persona que estaba como de nomad, estaba viajando por el mundo, y estaba trabajando para la app de Infojobs, entonces, él trabajaba por un proyecto, más que por horas, era, tú tienes que conseguir este objetivo, y él estaba viajando y trabajando al mismo tiempo, o sea, esas facilidades también te da Infojobs. Otra cosa chula, por ejemplo, este viernes, tenemos, le llamamos, le llamamos Hushin Pizza Day, donde presentamos resultados a la compañía de los objetivos que habíamos conseguido, que no conseguimos también, y todo esto lo celebramos con un Hushin Pizza al final, o sea, que son esos detalles que también marcan la diferencia. Muy bien. Claro, al final se crea una gran familia, el hecho de compartir momentos de este tipo, y ahora pues me viene a la cabeza lo que estabas hablando precisamente antes, es decir, tú consigues uno de tus sueños, de pequeño ver qué había en el mundo de la televisión, en el mundo de la cámara, del vídeo, y llegar a trabajar con tal frenesí que solo tenías dos días libres durante el mes, de pronto llegas aquí, el cambio es absolutamente total en la experiencia en Infojobs, donde contabas ahora, el hecho de poder realizar actividades físicas dentro de tu horario laboral, para que ellas evidentemente repercutieran en tu mejor estado, y evidentemente estuvieras mejor en tu ámbito. me imagino que deberías, con perdón, flipar con el cambio, ¿no? Pero total, o sea, era brutal. Yo recuerdo, por ejemplo, nosotros en México teníamos cinco días de vacaciones, cuando empiezas a trabajar, cinco días al año, al año, y después por cada año trabajado, un día más, flipas ahora, porque, madre mía, y aquí cuando llegas a tener 22, ahora nosotros tenemos 23, porque te dan el día de cumpleaños, 23 días de vacaciones, era en plan de, ¿serio? Esto yo no lo había vivido. Claro, aquí hay un tema cultural, fíjate que, pero lo que es importante es poner en valor las cosas, ¿no? Que muchas veces, en Europa en general, o en España en particular, los días de vacaciones nos parecen pocos, ¿no? Porque al final dicen, oye, yo al final solo tengo 22 días, o los que sean, pero hay muchos países en los que, como México, como Estados Unidos, que empiezas con una semana como mucho, ¿no? Si tienes suerte, Con poco y ahí vas subiendo, pero poco a poco con los años. Exacto, ¿no? Y en según qué país es asiático, o tienen uno o dos. o puede que no tengas, es importante poner en valor las cosas lo que tienes, Y pues saber ver que, bueno, que nos parezca poco, ya es un, comparado con el resto del mundo, es una mejora, y seguro que, poco a poco iremos consiguiendo, pues ese más, tener más equilibrio entre el trabajo y las vacaciones, libres, ¿no? Sí, 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 y como dices Edu, yo flipé al mirar este tipo de cosas, y además de flexibilidad horaria, de las cosas que ya os he mencionado, y yo estaba súper encantado, o sea, súper emocionado, en plan de, wow, y de hecho yo, hablando de los lunes, yo los domingos estaba súper emocionado por ir a trabajar el lunes, o sea, no era en plan de, oh no, mañana tengo que ir a trabajar, era en plan de, mañana voy a ir a trabajar, claro, o sea, y estoy ilusionado por ir a trabajar, y porque me gusta mi trabajo, y además mi misión personal es ayudar a mejorar la vida laboral de las personas, y estoy súper encantado. Pero fíjate en la importancia, una, tienes un entorno que te favorece, luego, un trabajo que para ti tiene un sentido, es decir, que sabes que tu trabajo está impactando, pues como explicabas, estas chicas de Valladolid, o otras personas que te escriben, ¿no? lo cual hace que el lunes para ti al final sea un día positivo, Entonces mi pregunta es, oye, muy bien, esto es raro, ¿no? Es decir, yo también tengo la suerte, pues como tú, de poder disfrutar de los lunes, ¿no? Y Edu también, pero no es lo habitual, cuando tú te sientas con, quizá con amigos, o con personas que tengas cerca, muchos te cuentan lo contrario, ¿no? Que al final el lunes casi, casi es un castigo, ¿no? Que no quieren ir a trabajar. Entonces, ¿cómo lo vives tú con tus amigos, ¿no? Cuando tú les cuentas, oye, yo tengo ganas de ir a trabajar, te miran como un bicho raro, ¿qué les cuentas, ¿Cómo lo gestionas esto? Pues se quedan así. Sí, sí, en tal cual, ¿en serio? Sí, 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 pues hay unos amigos que entran a trabajar a las 9 de la mañana, salen a las 6, sí, salen a las 6 y no tienen flexibilidad horaria. Entonces yo cuando les empiezo a contar de, no, yo trabajo así, dicen, no, eso no existe. Y en España, eso no existe. Claro. No, no, que sí, yo estoy así y puedo trabajar, y si mañana digo que por X circunstancias, yo tengo que trabajar en casa, pues trabajo desde casa, pues yo no puedo trabajar desde casa, yo tendría que ir o a lo mejor me tendrían que obligar a ir, y digo, bueno, pues así que yo te invito. Claro, les hablaste de la fruta y el yoga y ya no te han cogido más llamadas ya, Sí, ya no tengo amigos. No, pero es verdad, sí que es cierto que al menos es algo que intentamos transmitir aquí, que realmente la empresa como fenómeno, como movimiento está cambiando, está evolucionando como todo, hay ritmos y ritmos, evidentemente, pero sí que es cierto que hay, pues un poco que da de esperanza a muchos trabajadores, que evidentemente pues pueden, puede ser un suplicio que llegue el lunes, que evidentemente todo esto puede cambiar, que pueden encontrar nuevas oportunidades, y que esta pues idea de que los lunes pueden llegarse a ser fatídicos, o al menos de una semana, pues dura en el trabajo, pues sea mucho mejor para ellos, y de aquí pues evidentemente que os vayamos invitando, nos vayáis contando vuestras experiencias. Exacto, y además yo creo Edu, que lo que dices, o sea, al final esto es un fenómeno, es decir, empieza a ser algo que las empresas cada vez van a tener que trabajar más, y orientarse hacia allí, porque al final, pues personas como tú, que ya has podido trabajar en una empresa como Infojobs, difícilmente vas a cambiar a otra compañía, es decir, poder atraer el talento como el que tienes tú, va a ser muy complicado si no ofreces algo más, es decir, si no, aparte de las mismas condiciones de trabajo, tener pues ese entorno, algún tipo de reto personal que te interese, es decir, va a ser muy complicado para las compañías, ser capaces de atraer a las personas con más talento, si no tienen una forma de trabajar como la de Infojobs. Y algo que también precisamente hemos comentado muchas veces, es ya no solo el atraer, sino una vez lo has atraído, lo has conseguido, es retenerlo. Claro, por supuesto, esto es algo que lo empezamos a ver, sobre todo con personas los millennials, es decir, que hay gente que llega a una compañía y a los tres meses abandona, y quizás porque no se han cumplido un poco sus expectativas, que esperas pues que te traten con respeto, que te propongan retos, que haya un entorno de trabajo agradable, que te ayuda a crecer a nivel personal y profesional. Claro, que tengas flexibilidad, todo este tipo de cosas, al final, pues sobre todo un millennial se lo plantea más, decir, oye, si no lo tengo, prefiero irme de la compañía antes que estar en un sitio, en el que no voy a encontrar aquello que necesito en el trabajo. Sin duda, una situación que evidentemente, pues para todos irá cambiando, tú eres buen ejemplo de ello, pero el hecho de reinventarse también forma parte de todo este cambio, el hecho de aceptar que realmente vale la pena seguir formándose. Sí, siempre. Tú estabas dedicado a un ámbito totalmente distinto, que decidiste adaptar los conocimientos en sí para dedicarte a las redes sociales, y eres buen ejemplo de que evidentemente, pues reinventarse es bueno. Sí, reinventarse es bueno, y además una cosa chula, que también soy afortunado en ese aspecto, es que yo ya tenía la producción audiovisual, ya con experiencia, me gustaba, después me formé en redes sociales, pero ahora combino las dos pasiones, porque me encargo de hacer la producción audiovisual de Infojobs, y además también de Chips de Spain, o sea que también formo la producción audiovisual y el social media, lo junto en uno, entonces es como de un super pack. Esto es fantástico, de que alineas un poco las cosas que te interesan, y bueno, después el reconocimiento de Chips, que estarás haciendo bien tu trabajo, eso está claro que si no, no te promocionarían. A mí me gustaría preguntarte un poco por el proyecto de Vas a Sonreír, que empieza como un proyecto de un máster, y hasta dónde os gustaría llevarlo, ¿cuál sería, bueno, un poco el cómo te lo imaginas en los próximos años? ¿Cómo me lo imagino? Me lo imagino creando, y de hecho hemos hablado con Carolina, que también es la cofundadora, hacer un tipo e-book, un e-book, entre todas las personas que van compartiendo sus citas, citas propias, no citas ya establecidas, sino citas propias, y crear un e-book de la felicidad, pero enfocado a la sonrisa. Pero que sea colaborativo, no solamente que nosotros compartamos frases, sino que también sea colaborativo, que eso nos ayuda a ser, no solamente comunidad, sino ayuda a familiarizarnos más con el tema, y expandirlo más. Pues oye, te animamos a que lo hagas, que va a ser un e-book que va a tener éxito, por lo menos cuenta que nosotros nos lo vamos a descargar, y lo vamos a compartir. Si no, ya os pediré alguna frase, para que podáis compartir. Pues oye, estaremos encantados. Por favor, por favor, bueno, David es sin duda más inspirador que yo. Al revés, al revés, tú también, Edu, exacto. Gracias, no lo necesitaba. Pues, y aparte de este e-book, un formato que son muchas las webs que le ofrecen, ya no solo con conocimientos varios, también con experiencias en vuestro caso. ¿Te has planteado tú escribir un libro? Me lo han comentado algunas personas de, oye, ¿cuándo te lanzas? ¿Cuándo te vas a aventurar? Está muy cerca, Ya, ya, ¿Cómo te queda? Digo, lo he pensado, lo he pensado, pero de momento lo tengo en stand-by. Tengo también mis proyectos personales ahí. De hecho, este año me puse de proyecto personal lanzar mi canal de YouTube y ya lo he lanzado. Lo tienes lanzado, sí, Lo he lanzado en junio y cada martes a las 7 subo una píldora, subo un video sobre redes sociales, marca personal y empleo. Así que poco a poco voy supliendo esos, supliendo no, consiguiendo esos objetivos personales que me había marcado para este año. Y por lo menos este año el libro no está en ese objetivo, pero a lo mejor en el 2018 me lo puedo plantear. Bueno, puede ser que te falte tiempo, también. Sí, Claro, con todo el contenido que vas a hacer en tu canal de YouTube, seguro que de ahí sale un libro. Claro. Además entiendo que, bueno, por la facilidad que tienes tú con todo el tema audiovisual, es mucho más fácil para ti empezar por esta vía y luego convertir esto en un libro. Así que nada, esperamos en 2018 poder leer ahí tu libro y seguir el canal de YouTube. No, desde luego estaremos más que atentos y te volveremos a invitar. Encantado, yo, muchísimas gracias. Llega el momento de las conclusiones, David. Pues también otra vez varias, ¿no? Yo me quedo a ver con la idea de sonreír un poco esa actitud ante la vida, ¿no? De intentar que cada día haya una sonrisa, ser positivo. Y me ha gustado mucho pues tu orientación de un poco ese esfuerzo en conseguir las cosas, Porque, bueno, estuviste mucho tiempo en prácticas no remuneradas porque era tu pasión, tu sueño, querías conseguirlo y de ahí te he ido llevando a diferentes temas, ¿no? El audiovisual pudiendo trabajar mucho tiempo, pero luego no quedarte solo ahí, decir, oye, quiero seguir aprendiendo, quiero dar un salto y venirme a Europa a hacer un máster y bueno, no parar, ¿no? Así que yo creo que esa actitud que tienes junto con la sonrisa, pues es una garantía de éxito que recomendaríamos, a todos, ¿no? Oye, pues sonreír y formarte, no parar para poder aspirar ese trabajo que todos soñamos. Sin duda, una sonrisa abre todas las puertas, Nilton. Exacto, como un abrazo. Desde luego, ahora te daré otro. Exacto. Nilton, gracias por venir. Suerte en todos los proyectos, estaremos atentos a todos ellos, te seguiremos en YouTube, te seguiremos en este proyecto y vas a sonreír, y también en tu excelente trabajo como comunidad de Mádez Jelen Infojobs. Bueno, te emplazamos a que vuelvas, ya lo sabes, es tu casa, bueno, tu empresa, bueno, tu sitio. A todos los que estáis allí, como siempre, siguiéndonos, escuchándonos, compartiéndonos y comentándonos, ya sabéis que nos podéis escuchar a través de plataformas de podcast, como Evox o Spreaker, y también en nuestro canal de YouTube, encontrarnos como Lunes Inspiradores, tal cual. Gracias a todos, como siempre, por estar ahí. Un fuerte abrazo. Y recordad que un día sin sonreír, es un día perdido. Lunes Inspiradores.